Buenas tardes, hoy voy a hablar justamente, tal como lo dice mi título, que está homologado por el Ministerio de Trabajo, voy a hablar de un tema sumamente importante, que ahora vamos a ver la foto, el administrador junto con el encargado, lo que nos hacen padecer habitualmente, ¿no es cierto? Porque normalmente son amigos dentro de la corrupción que existe en los consorcios, o sea, el encargado normalmente es puesto por el administrador, que incumple con todas las leyes, por lo tanto, el encargado empieza a tomar un protagonismo de dueño del edificio, y hasta de ser bastante mal educado. Voy a pasar unos audios que les va a encantar. Los tres funcionan mal, encima de todo esto, se tomó vacaciones el encargado, pero la administradora no avisó, lo hizo por medio de la plataforma, que la gente no se mete por la plataforma. Ahora, sí puede, porque yo le escribí por el WhatsApp, sí puede mandar la liquidación de las expensas por correo electrónico y avisar. Acá no avisó nada, y encima nos pone en peligro, porque en esta semana dejó un chico que parece que, no sé si es el sobrino del encargado, es joven, no da ni siquiera la edad y no tiene seguro. Entonces, el PIB es lógico, no hace nada directamente, se quedan los ascensores y la gente se queda atrapada. Si soy yo, llamo a la policía y se termina la historia, sinceramente. Que no me toque a mí de quedarme atrapada. Acá pintaron. Esto no corresponde. Está prohibido. Esto lo tiene que aprobar una asamblea. No se puede meter extraordinarias, pero parece que no la entienden. Acá tenés un ascensor que se quedó. ¿Ves? ¿Ves? Las prioridades no las hacen. Los ascensores se quedan. La gente se queda atrapada en los ascensores. Yo vine para ver si quedó la puerta cerrada. No. Ya está detenido, porque no funcionan. Pero pintamos. Porque esto es un negocio para la administradora y para el que pinta. ¿No es cierto? Vos fijate, luces de emergencia. Esta también es una prioridad, ¿ves? Y no la hacen. ¿Te das cuenta? Pero pintan. Pintan porque esto es la guita que se afanan. Esta mala leche no tengo. A ver, no es culpa de nadie. Yo no estoy cortando los cables, ni los técnicos están rompiendo las cosas. Las cosas se rompen porque son viejas. Acá en la China y en la Conchinchina. ¿Entiendes? Si usted no puede salir hoy, porque no puede bajar la escalera, porque el ascensor no funciona, y bueno, hay que aceptarlo. Así como yo tampoco me puedo ir a ningún lado, porque me tengo que quedar acá todo el día, esperando que venga el técnico, después le cita, y sí se puede resolver, ¿entiendes? Y poniendo la cara. Bueno, hoy domingo encontramos que los ascensores no funcionan ninguno de los tres. Entonces el audio que escuchan es del encargado, patoteando bastante a la consorcista que... ...propietaria primero, ¿viste? Te voy a decir una cosa. Primero, ¿viste? No seas tan altanero, ¿viste? Porque yo soy propietaria. Yo entiendo que vos tenés que estar acá, ¿sí? Lo entiendo. Pero el tema de los ascensores viene de hace mucho tiempo. Que se quedan los ascensores, y es una crítica que vengo haciendo de hace mucho tiempo a la administración. ¿Sí? O sea, mantengamos... Mantengamos el respeto entre encargado y entre propietario. Es lo único que te pido. Porque yo estuve toda la semana trabajando. ¿Entiendes? Entonces, si usted no va a sumar, le pido que, por favor, no me venga con estos comentarios. Porque ese comentario que usted me hace, es un comentario mala leche. Es realmente un comentario mala leche. Escúcheme haciendo... En la misma situación que está usted, hay un montón de otros vecinos. Y no viven en el tercero. Viven en el octavo, en el noveno, en el décimo, en el trece. Y sin embargo, ninguno me mandó un mensaje de esa característica. Usted. Usted es la única que salta a tirar veneno cada vez que pasa algo. Entonces le pido, por favor, no me escriba más. No me escriba más. Porque cada vez que tengo una conversación con usted, es para problemas. Me hago mala sangre. Y no tengo ninguna necesidad. ¿Está bien? Así como usted es propietaria, hay un montón de propietarios. ¿Entiendes? Y eso no le da ningún derecho. Ningún derecho, señora. ¿Entiendes? Y vuelvo a lo mismo. Recuerde que hay algo que se llama acoso laboral. Téngalo bien en cuenta. Y yo lo tengo bien claro a eso. Así que no se meta más conmigo. Le voy a pedir, por favor. Bueno, acá estamos viendo cómo está procediendo con una altanería total. Me responde el encargado. ¿No es cierto? Cuando en realidad yo estoy demostrando que el tema de los ascensores es un tema que viene de hace mucho tiempo, al cual él, que justamente está continuamente, o que debería estar, y informar a la administración que los ascensores se quedan, que la gente se queda atrapada en los ascensores. ¿No es cierto? Esto no debe pasar un día domingo, por ejemplo. ¿No es cierto? Para que él cobre encima horas extras. ¿No es cierto? Pues ya vemos que su sueldo es bastante suculento. Y además, en sus horarios laborales, él no está trabajando cumpliendo su horario como encargado. Está haciendo trabajos que yo muestro ahí, que las está cobrando las liquidaciones despensas. O sea, ¿qué mal se puede poner a decirme que yo lo estoy acosando laboralmente? ¿No es cierto? Porque tengo demasiadas pruebas para demostrar que el señor está procediendo fuera de su rango. Un encargado tiene también obligaciones y tiene derechos, pero no de maltratar a un consorcista. Además, en ningún momento yo traté mal. Ni le dije mala leche, ni le dije nada. O sea que... Pero encima amenaza con un acoso laboral. Esto es lo más grave que hay. Que estos señores se creen los dueños de los edificios. Y encima transforman el edificio en una villa, porque en realidad él viene de una villa y vive como una villa. Y si no, mirálo vos mismo. Eso que están viendo ahí es el patio del encargado. Mirá, parece otra villa, ¿viste? Ahora sabemos por qué tenemos el edificio hecho una villa. Y bueno, él está acostumbrado a vivir así. ¿Viste? Van a subir las ratas por acá, ¿viste? ¿De qué son los baldes de pintura? De los trabajos que hace en su horario laboral.